El 22 de diciembre de 2015, reanudamos la audiencia y concedemos la palabra a la representante legal, oficial, interventora, para que no haga uso de su derecho a la defensa. Doctor París, doctor París, doctor García y doctora Carolina, solicito a ustedes como representante hoy nombrada por la superintendencia de puertos y transporte que se sirvan reconsiderar su decisión en el sentido de no haber aceptado nuestros argumentos respecto a no tener una debida defensa técnica dentro de este proceso. Vuelvo y recalco que mi actuación en esta audiencia es como representante legal y no como defensor de la sociedad Cobus por algunas circunstancias conocidas por usted e invoco esta tarde el principio de que nadie está obligado a ser lo imposible. Y tras milenio hoy no me puede o no puede imponerle a Cobus obligaciones imposibles. Tanto es así, señor Sergio París, que he tratado como gerente interventora después de las audiencias realizadas y pospuestas a lo largo de este mes ir a algunas o contar en reuniones con algunos socios o algunas cooperativas, entre ellas la nacional, en donde aquí está presente el doctor Álvaro Díaz y también está presente los señores Francisco Borges, Nancy Cecilia Nieto, Ricardo Sarmiento, Jorge Ortiz, Avelino Castro, entre otros, en donde en dos reuniones que hemos tenido, tal como tengo nuestra hoja de asistencia, he tratado de que ellos como como socios, alguno de ellos de Cobus puedan inyectar algunos recursos a la sociedad. Tal como lo expresé en la audiencia pasada y después de que el señor Juan Emiliano Rojas haya manifestado la necesidad de no haber contado con él para poder aportar algunos recursos, prueba de la comunicación que fue aportada en dirigencia de caducidad pasada, él ha contestado y leo textualmente la carta del señor Juan Emiliano Rojas así. Señora Adriana Betancur, gerente interventora Cobusas, aporte pago en horarios legales defensa Cobusas. Respetada señora interventora, en desarrollo de sus labores por nombramiento a la superintendencia de puertos y transporte con la resolución 13.017 de julio del 2015, y en razón a su escrito, me permito informarle que de acuerdo con los contratos firmados por el señor Jorge Leonardo González Paez, gerente en ese momento de la promesa de Sociedad Futura, cuando se aportó el certificado único de propiedad que acredita dicha condición y que fue entregado para esta participación con la promesa Sociedad Futura, con el valor establecido por una tabla que el Distrito Capital parametrizó el valor de cada vehículo en el sistema integrado de transporte público. Es de anotar que en los archivos también figuro con una renta de un vehículo de la cual se me adeuda por parte del operador que usted representa actualmente desde hace más de 18 meses. Como consecuencia de lo anterior, es innegable el derecho que me asiste para participar en las audiencias públicas citadas por el Distrito Capital o Transmilenio, en razón a la preocupación de mis intereses como aportante. También me permito adjuntar a la presente fotocopia de pagarés donde corresponden en uno de ellos al valor de 9.127.960 pesos, con número de pagarés 003 y otro con valor de 500.000 pesos y número de pagarés 0020, como aporte en el desarrollo de la operación que venía adelantando la empresa Operadores Dinero Futura, cuales se reconocerían en acciones al igual que otros socios aportantes. Asimismo, debo recordarle que día 15 de mayo del año en curso bajo convocatoria y dirección de la misma Superintendencia de Puertos y Transportes, nosotros los 1501 accionistas en la Asamblea General, con anuencia de la misma Superintendencia de Puertos y Transportes, se aprobó el Plan de Salvamento, el cual especifica el aporte por los socios de un 25% del promedio de la renta de cada vehículo, para lo cual se radicó el oficio con fecha 13 de julio del 2015, con número de radicación en la Superintendencia de Puertos y Transporte 2015-560-052615-2, y que textualmente dice en el numeral segundo de la tercera página, entre comillas. Dentro del Plan de Salvamento se aprobó aportar como capitalización en acciones el valor correspondiente al 25 de la renta de cada vehículo que esté vinculado a Cobus. Por tal razón, les presentamos modelo de resolución para implementar a la mayor brevedad este recaudo a través de una fiducia que ustedes designen y puede dar inicio a la ejecución del Plan de Salvamento, teniendo en cuenta que esta decisión tiene carácter obligatorio y de aplicación inmediata para todos los accionistas de Cobus, anotando que varios accionistas han aportado parte de sus valores correspondientes para pagos de asamblea, poner la contabilidad al día, que está trazada desde mayo del 2014, entre otros. Cabe resaltar que este recaudo es fundamental e indispensable para el reinicio de la operación de Cobus-SAS, tal como lo probó la Asamblea, cierra comillas. De lo anterior también podemos anotar que este es un reconocimiento a la participación de cada uno de los ahora accionistas en la licitación, dando como resultado la adjudicación en cuestión, por lo que sin el aporte del CUP no se hubiera ganado esta licitación para esta zona. Con extrañeza no solo mía, sino también de algunos accionistas, observamos que el doctor Javier Caramillo ha investido en su función pública al frente de una respetuosa entidad de control que está para velar por la legalidad y el buen desarrollo de las empresas de transporte y con sus asesores, como el señor Reynaldo Hernández, encargado de la temática de transporte público para Bogotá, estén violando unos derechos adquiridos por los accionistas de esta sociedad y se declara en contra de una participación en la cual ellos mismos fueron testigos, desconociendo esta participación y que a la fecha, al igual que usted, señora gerente, solo admiten reuniones y asesorías con los ya sancionados por el mismo señor superintendente en razón a los consabidos malos manejos que dieron a esta operadora, de la cual a la fecha todavía seguimos observando decisiones ocultas y equivocadas. Por otro lado, no se ha designado, no se ha dignado la señora gerente integrar a todos los propietarios por medio de reuniones para recabar la información necesaria y sacar adelante la empresa o quizás como fuere mejor reunirse con la comisión interventora elegida por todos los accionistas quienes son nuestros representantes y así no continuar con el comportamiento solapado que vienen dando los que han dado al traste con el patrimonio de la empresa y ahora en las sombras pretenden seguir manejando a sacómodo los destinos de Cobus sin miramientos a los 1.500 o socios reales. Ahora bien, no entiendo el por qué usted me solicita un aporte para el pago de unos honorarios en abogados para la defensa de nuestra empresa por valor de 350 millones de pesos, quedando un faltante de 100 millones de pesos para cancelar cuando el ya mencionado plan de salvamento faculta unos aportes mensuales por vehículo independientemente que hayan sido entregados o no...